Temor ante la posibilidad de ser agredidos Fue el sentir de los jugadores de Cruz Azul al finalizar el choque del fin de semana pasado ante Toluca La invasión en la cancha de decenas de aficionados que se dirigieron a la zona de vestidores Fue un momento de tensión para los futbolistas Les cruzó por la mente lo peor Solo esperan que dicha situación no se repita en el futuro Si, si me sorprendió un poco porque bajaron los jugadores espantados de que se había metido la gente Pero bueno, está en su derecho la afición de pedir resultados o pedir un campeonato Y bueno, nosotros somos profesionales y tenemos que buscarlo y darle esa alegría a la afición No sé de ese grado porque como tú lo dices es riesgoso y bueno pueden salir personas lesionadas Pero lo bueno fue que no pasó nada ese día Y como te digo la afición yo sé que está molesta y le pedimos una disculpa a toda la afición Que nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir haciendo bien las cosas para conseguir ese campeonato Que nosotros queremos y que también ellos ya quieran La comisión disciplinaria ya abrió una investigación sobre el caso A más tardar el viernes se tendrá una resolución Se le pedirá a Cruz Azul que se sancione a la sangre azul Cuyos barristas ingresaron al terreno de juego La tensión de la máquina no solo es por lo sucedido el fin de semana También las consecuencias de la eliminación Los puestos de algunos incluyendo el técnico Guillermo Vázquez Pende de un hilo No hizo mal papel Memo y como tú lo acabas de comentar Se ganó la copa, se llegó a la final Pero bueno, ahora nosotros en Cruz Azul necesitamos no llegar solamente a la liguilla Es ganar, quedar campeón, es lo que nos hace falta Se han llegado muchas veces y bueno no hemos conseguido el título Que es lo que se espera y eso es lo que ahorita el entrenador que llegue Si llega uno o se queda Memo tenemos que conseguir el campeonato Se escuchan muchos rumores pero te digo uno como jugador hasta que no salga del club El del presidente o de Nacho el que sea oficial de Memo Nosotros no podemos ir y bueno si uno es entrenador o se queda Memo Nosotros tenemos que trabajar al 100 y hacer bien las cosas Pablo Barrera está en fase de rehabilitación En tres semanas empezará a trotar y hasta finales de febrero Podrá regresar a las canchas